¡Suscríbete! En lo oscurito, pero esas niñas no entienden, ¿no? No sé qué es lo que pasa. ¡Uy, si le contara! ¿Qué pasó? A Isabel se le subió la presión. ¿Cuál presión? Esa presión ya ha de tener cuatro semanas de embarazo. ¡Ay, no entienden estas niñas! Lo bueno es que no nos juntamos con esa gente de faja social. ¡Ay, sí! Lo bueno, lo bueno es que la verdad nosotros no somos así. ¡Ay, esta servidumbre! ¡Levi, Fifi y Jaime! ¡Jaime! Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.